Música Le di vuelta a la vida y me tocó ser el creído Incluso para otros hasta mal agradecido Llamando la atención diciendo que un día me ayudaron Los argentinos en el cuello por eso se lo pararon Los falsos se quedaron tirados en el camino Ya estamos los que estamos porque así quiso el destino Pero no fue solo eso dice el que no se ha rendido Que con todos mis pasos se puede llamar mi amigo La vaca no da leche sin que la ordeñe el vaquero Y pasos de madrugantes que se mame el becerro Lo mismo es en la vida, las cosas no llegan solas No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra Soy de la vieja escuela y traigo bien presente el suelo Y se quede y no paso con virtudes y defectos Tan igual como siempre ni sobrado ni ajustado El mismo que consigue si no tiene pa' ayudarlos Con los que anduve abajo pasenle les deje abierto Y a los que van llegando miren que dice el letrero Corrientes envidiosos ni le busquen aquí no entran Y pa' la gente real hay pocas sillas en la mesa La vaca no da leche sin que la ordeñe el vaquero Y pa' eso se madrugantes que se mame el becerro Lo mismo es en la vida, las cosas no llegan solas No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra No vas por lo que quieres o ves como otro lo logra